Ya son 20 las mujeres en huelga de hambre para exigir al presidente Daniel Ortega la liberación de los presos políticos. Este lunes, en la Catedral Metropolitana de Managua, nueve mujeres iniciaron su huelga de hambre, sumándose a las otras 11 que empestaron el pasado jueves en la parroquia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya. El médico José Luis Borges, quien atendió a las madres de Managua, urgió al gobierno responder las demandas de las mujeres, ya que a partir del quinto día de huelga de hambre, estas tendrán daños irreversibles en órganos vitales. Este es un autosacrificio que están haciendo los familiares para tratar de liberar a todos los presos políticos, incluyendo a los que apresaron hace tres días por el hecho de haber tratado de solidarizarse llevando agua a la iglesia de San Miguel. Tamara Zamora, madre de la estudiante belga nicaragüense encarcelada Amaya Coppens, aseguró que esta es una nueva etapa del levantamiento social. Están criminalizando a la gente por ser solidarios con la gente que necesitaba agua. Es decir, agua es realmente el símbolo de esta nueva etapa de levantamiento social, porque de aquí pueden estar seguros, la gente no se va a quedar tranquila. Tras el anuncio de la huelga de hambre en Managua, la policía de Nicaragua sitió la catedral y únicamente dejó entrar a grupos oficialistas, algunos de los cuales agredieron a los manifestantes y a un sacerdote del que no se dijo nombre, quienes encontraron refugio en un lugar del edificio poco concurrido.